Muchísimas gracias. Nos vinimos hasta el Hospital de Clínicas, como les había contado, hoy más temprano porque se está desarrollando una actividad especial en el marco del Día Nacional del VIH y ya vamos a saludar al Dr. Jerem Tairovich para que nos cuente por qué se celebra este día. Hola, buenos días a todos. Bueno, el 29 de julio en realidad se celebra el Día Nacional, si bien el Día Mundial del VIH es en diciembre, en Uruguay se celebra el 29 de julio porque en el año 1983 fue el primer caso que se detectó en nuestro país. ¿Cuál es la importancia de una jornada como esta? Bueno, en realidad la mejor prevención es justamente conocer la situación de cada uno. El VIH es una infección que ha cambiado a lo largo de los años. Si bien al día de hoy no tiene una cura, sí tiene un tratamiento. Y una persona tomando la medicación todos los días con una pastilla única puede tener la misma calidad de vida que una persona que no tiene el VIH y tener la misma expectativa de vida. Afortunadamente el paradigma a lo largo de los años ha cambiado y ya vivir con la infección no es una sentencia de muerte y de hecho una persona que toma la medicación todos los días se puede mantener indetectable, es decir, el virus no está en la sangre y por lo tanto no lo puede transmitir a otra persona a través de la vida sexual. Entonces las personas que viven con VIH pueden planificar una familia, tener hijos y los hijos pueden, de hecho nacen sin la infección. Entonces esos han sido avances que han surgido durante los últimos 20, 30 años y que bueno, ha cambiado mucho la calidad de vida en las personas que viven con VIH. Es muy importante esto que estás contando porque mucha gente tal vez no lo sabe y eso, ¿no? Repasar la importancia de cómo ha avanzado y cómo han podido mejorar la calidad de vida las personas que padecen esta enfermedad. Sí, exactamente. Afortunadamente, como dije, si bien no hay cura, hay tratamiento y los tratamientos han mejorado mucho en el sentido de efectos adversos. Ahora tenemos opciones con pastillas únicas. Antes había que tomar muchas pastillas por día. Afortunadamente Uruguay tiene disponible muchos fármacos para justamente el tratamiento del VIH y tratamientos que implican solamente tomar una única pastilla por día. Contanos un poco sobre las actividades que se están desarrollando hoy. Bueno, actualmente estamos acá en el Hospital de Clínicas hasta las 15 horas. Estamos haciendo jornadas de testeo, test rápido de VIH y sífilis. Y bueno, a su vez damos consejería y hablamos un poco también de la prevención porque más allá del uso de preservativo, existen otras formas de prevención para esta infección de transmisión sexual en particular, como para otras. Existe medicación que también se puede tomar, que se llama PrEP, que también la tenemos disponible en Uruguay. Y también está disponible sobre todo en el sector público que la tienen disponible y es accesible para todas las personas que tengan la indicación. Y bueno, es muy importante también para nosotros remarcar en la parte de la prevención que existen otras formas de prevención. ¿Cuáles? Bueno, además del condón existe el PrEP, que es algo que queremos destacar, que quizá la población no la conoce, que también implica tomar medicación para prevenir adquirir la infección por VIH. Y es una medicación que es muy segura y que además tiene altísima efectividad para la prevención del VIH. ¿Hasta qué hora van a estar? ¿Se puede venir acá en forma gratuita? ¿Incluso se pueden hacer este test, por ejemplo? Exactamente. Toda persona que quiera, no importa si pertenece a un prestador público o privado, puede acercarse hasta aquí, hasta las 15 horas que vamos a estar. Les hacemos los test y, bueno, toda duda que la población pueda llegar a tener sobre esta infección en particular o de cualquier otra, también les hablamos y les damos consejería. Estamos también repartiendo preservativos, tanto para uso masculino como femenino. Así que, bueno, esperamos a todas las personas que se acerquen. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Entonces, quedan todos invitados los que quieran venir y destacar que no solo pueden venir y hacerse el test, sino que además también se está realizando una jornada informativa donde se pueden despejar todo tipo de dudas. O sea, que hay doctores acá en la vuelta que pueden conversar las personas que vengan y despejar todas las dudas que tengan a modo informativo también. Exactamente, toda duda que surja a la población, sin ningún tipo de tabúes ni sin ningún tipo de juicios de valor. Nosotros hacemos todo tipo de recomendaciones en función de las dudas y de la situación de la persona en particular. Individualizado, obviamente, y completamente anónimo. Muchísimas gracias. Por favor. Ahí teníamos al doctor Tayrovich contándonos todos los detalles sobre esta actividad que se está desarrollando hoy acá en el Hospital de Clínicas. Perfecto, Nadia. Impecable. Muchas gracias por la información. Nos vemos en un rato. Chao.